¿Qué es el mercado local? ¿A la empresa no le va a ir un solo centavo de esto? Bueno, me parece que hay una conjunción de dos cosas. Evidentemente el mercado está descontando que el clima y la transición política en la Argentina llevan a que en el 2015 el gobierno sea un gobierno de otra característica. Entonces la verdad que hay una suerte de descuento y de hecho evidentemente en lo que va del año es la bolsa latinoamericana que mejor se ha comportado. De hecho en las últimas semanas las bolsas del resto de la región han tenido importantes caídas. Entonces me parece que los mercados racionalmente descuentan futuro y en eso están. Ricardo Delgado además está asesorando a Sergio Massa, al Frente Renovador, en esta campaña electoral. Me imagino que después ya van a estar trabajando casi como... Yo estimo que se forman una suerte de gabinete en las sombras para tratar de sugerir medidas o marcar algún tipo de derrumbo. Por lo menos hacer sugerencias que puedan aportar a los próximos dos años del gobierno que es realmente una transición muy larga. Sí, el gran desafío de Pablo es ese. Cómo la Argentina en estos dos años logra una transición ordenada, una transición sin crisis, una transición que sea digamos razonable para el estado actual de la economía y lo que puede dar la economía en estos próximos dos años. Gabinete en las sombras me parece que es demasiado. Nosotros sí vamos a seguir presentando propuestas a través del bloque legislativo como vinimos haciendo antes, incluso antes de las PASO. Periodísticamente es atractivo, ¿no? Se usa mucho. Sí, supongo que sí. Pero este tema... No, hablar del... Del gabinete en las sombras. Claro, viene de Estados Unidos también. Sí, sí, por supuesto. Mirá, a ver, me parece que se está sumando una masa crítica interesante en materia económica, en materia social, y esto me parece en materia de seguridad, y esto me parece que, bueno, de alguna manera la sociedad lo empieza a valorar, y me parece que el gobierno empieza a reaccionar en función de los resultados de las primarias y seguramente de los resultados del próximo domingo, en la línea creo yo que tiene que reaccionar para que esta transición, como te decía antes, sea ordenada. ¿Se nota un viraje? Porque a uno dice, bueno, ahora quieren la realidad con el Banco Mundial, van a pagarle al CIADI, se habla de algún tipo de recomendamiento tarifario, o son manotazos de abogado para tratar de, más o menos, no, digamos, tratar de cuidar un poco las reservas y acceder a algunos dólares en lo que queda. Si vos me decís, hay un viraje estructural, no, la verdad que no, uno no ve un plan articulado, un plan consistente, no ves una batalla contra la inflación, el principal problema económico que tenemos, que sea racional, pero sí, como bien vos decís, todos estos hechos, te agrego, el nuevo IPC discutido con el Fondo Monetario por Lorenzino y Lagarde, con foto incluida en Washington, es un dato, me parece, desde el punto de vista periodístico, muy interesante, como señal. Me parece que la Argentina, que el gobierno argentino empieza a reconocer que la sociedad ya le empieza a dar la espalda a esta negación de la realidad permanente, consecuente y, digamos, que genera ya hoy costos en materia de crecimiento, en materia de creación de trabajo, que son los temas centrales que le preocupan a los argentinos. Ahora, las distintas encuestas de opinión, las encuestas para las elecciones, sino, digamos, ¿cómo percibe la gente la situación económica? La gente ve mucho peor la situación económica del país que la personal, o sea, tiene la sensación de que al país le va mucho peor de lo que le está yendo personalmente, me parece que es todo un dato, ¿no? Te escuchaba en la radio justamente decir eso el otro día. Sí, me parece que hay una sensación de que el gobierno está haciendo las cosas peor de lo que realmente termina impactando en el, sobre todo en el ingreso, ¿no? Porque todavía el ingreso, si bien se ha moderado fuerte el crecimiento de los ingresos reales, salarios, jubilaciones, asignación universal por hijo, todavía le sigue empatando a la inflación. Ahora, hacia adelante, si uno le pregunta a la gente qué piensa hacia adelante, y, digamos, nosotros en el Frente Renovador tenemos varias encuestas de esa naturaleza, la gente ya empieza a tener un miedo por estos dos años y por el futuro. Entonces, creo que si bien es cierto que la foto te indica que la realidad macro está peor de lo que cada uno de nosotros percibe, también cada uno de nosotros percibe que el futuro no está claro. Y en ese sentido me parece que el gobierno va a tener que hacer algunas correcciones, porque no solamente es respuesta a los resultados electorales, sino básicamente porque se han quedado sin herramientas económicas. Ya no hay reservas para jugar demasiado, la inflación se acelera. El tipo de cambio ya se ha atrasado demasiado. Exactamente, de hecho, este tipo de respuestas espasmódicas. Hoy el tipo de cambio se acelera más rápido que la inflación. O sea, cuando el gobierno nos decía que nosotros éramos los devaluadores, la verdad que hace dos o tres meses atrás, cuando estábamos en las campañas por las primarias, la verdad que lo que se vio desde ese momento hasta hoy es que el gobierno hoy está devaluando al 35% anual. Son 10 puntos más que la inflación, no es poca cosa. Ahora, ¿esto va a resolver los problemas de competitividad? Me parece que no, porque no se hace en un plan consistente, articulado y que dé sobre todo señales y expectativas hacia adelante. Hay temas complicados por delante. Creo que lo más sensible, donde más se está apuntando ahora es la cuestión cambiaria y si va a haber medidas o no después del 27 de octubre. Buena parte de la sociedad y también de los analistas económicos o los consultores da como un hecho que va a haber decisiones respecto a la cuestión de turismo. ¿Lo ves igual? O sea, ¿crees que va a haber nuevas trabas? A ver. Porque yo digo, ¿no? Una opinión simplemente. Si vemos lo que está pasando en Venezuela, que hay trabas por todos lados y donde el dólar paralelo es 600% más caro que el oficial, o sea, nosotros queremos ir a ese escenario donde un dólar paralelo se dispare en relación al oficial y empieza a haber desabastecimiento porque no podemos importar o queremos tratar de que esa brecha no aumente. Bueno, claramente la brecha la han mantenido vendiendo bonos de la ANSES en dólares, básicamente. La pregunta es si eso es permanente y eso tiene cierta duración. Lo pueden seguir haciendo. Ahora, la pregunta de fondo es que hay que pensar lo siguiente. El cepo en la Argentina, cuando se cerró finalmente del todo en abril del año pasado, estaba pensado justamente para evitar el drenaje. La pérdida, digamos, de reservas, que había sido violenta, la fuga de capitales, casi 80 mil millones en los cuatro años anteriores, había que hacer algo. Evidentemente, cuando hoy mira uno el número de reservas hasta el mes de septiembre, a fin de septiembre, ya se fueron 9 mil millones de dólares de centrales. Si uno proyecta, si uno proyecta fin de año, estamos hablando de más de 11 mil millones, es la peor salida de reservas desde el año 2001 en la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido seguir con el cepo en estas condiciones? Ahora, voy a tu pregunta. Yo te digo, turismo es uno de los sectores que se han vuelto un problema macro. Por el sinsentido del cepo, el turismo, que antes era un sector más de la economía... El turismo hasta el 2011 era superhabitario. Por supuesto. O sea, se incorpaba más dólares por turismo de lo que se iba. Hoy se están yendo, no sé exactamente cómo va a terminar la cifra, pero no menos de 6 mil millones de dólares de rojo. Y si eso le agregas, los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, que no es solamente gasto de argentinos en Miami, sino mucho comercio electrónico, mucho eBay, mucho Amazon, digo, muchas compras que todos están haciendo en la Argentina. Estamos hablando de 3 mil, casi 4 mil millones de dólares. Estamos sumando casi el superávit comercial del año en turismo y gastos de argentinos. Digo, este es el sinsentido. No podemos estar financiando, generando, sacándole al agro, al agroindustria, recursos para financiar turismo y financiar este tipo de actividades. Todo esto pasa porque el dólar está en un valor irreal, ¿no? O sea, porque tenés un dólar a 5.85, otro dólar a 10. Sí, esto pasa básicamente, sí, parte es eso, pero básicamente parte, digamos, el fondo es que la gente no percibe que hay una estrategia y que básicamente el peso no está siendo protegido como se debe porque tenés un 25% de inflación. Siete años consecutivos de alta inflación te generan este tipo de cosas. Y va a haber un recargo sobre compra de pasajes, va a haber cupo de la tarjeta, ambas. Y puede haber una combinación, puede haber algún tipo de pago de resúmenes de tarjetas en el exterior a través de algún bono que cotice en dólares y se convierta en pesos. Ya se hizo eso en la Argentina. Pero más allá de eso, más allá de eso, esos son finalmente parches que resuelven parcialmente el problema. Pero no estás resolviendo el problema de base, que es la inflación. Y este es el punto de fondo. La Argentina tiene necesariamente que empezar a resolver el problema inflacionario de manera racional, de manera inteligente, de manera consistente. No tenemos, Pablo, los problemas inflacionarios que teníamos en los 80. Digo, uno recuerda, qué sé yo, Menem tomó el poder en el año 89 con 80% de inflación en un mes. 80% de inflación en un mes. Sí, digamos, la inflación es alta, está en el 25%. Ahora, está estable. Pero es estable, exactamente. Tampoco ha habido grandes salvajadas en materia de emisión monetaria ni se les ha soltado la cadena. No. Por el momento. No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no mide tanto el Banco Central? El Banco Central hoy no está midiendo tanto porque está vendiendo dólares. Vende dólares y absorbe los pesos. Exactamente. Hoy publicamos el ámbito financiero, creo que en los últimos dos meses absorbimos como 11.000 millones de pesos solamente por venta de dólares. Exactamente. En un año en donde teóricamente iba a haber más dólares que el año pasado, que tuvimos 20% menos de cosecha de soja. Entonces, la verdad que evidentemente todo este endamiaje vinculado al sector externo, cepo, trabas a las importaciones y demás, no está funcionando. Y me preocupa el dilema de hierro en el que estamos. El dilema de hierro en el que estamos es, ¿qué hacemos? ¿Protegemos reservas? ¿Sí? O protegemos actividad económica. Las dos cosas no las podemos hacer. Porque si protegemos reservas, tenemos que trabar importaciones, entonces le pegamos a la actividad. Y si queremos que la actividad siga creciendo al 3-4%, vamos a seguir perdiendo reservas. En un momento, esa pérdida de reservas va a generar, o puede generar, expectativas negativas todavía adicionales que pueden impactar en el blue, que pueden impactar en los depósitos, en fin, lo que ya sabemos en Argentina. Bueno, ¿y a Sergio Massa qué le dicen? Porque él, bueno, tiene muy buenas chances para las legislativas y uno estima, no te voy a poner una definición, pero que va a ser candidato a presidente para el 2015. ¿Qué es lo que le transmite el equipo económico o los asesores económicos a Massa? El 2015, cuando él, si él llega a la presidencia, lo primero es salir del cepo, lo primero es hacer un plan antiinflacionario, digamos, ¿cuáles serían las urgencias? Primero debemos trabajar estos dos años. Nosotros, digo, estos dos años son claves para el gobierno que viene, digo, pero no para el gobierno en sí, para los argentinos, digo, porque si en estos dos años la Argentina no empieza a hacer este tipo de correcciones, el 2015 va a ser un 2015 muy complejo. Es un siglo, dos años, porque hace dos años, a esta altura, hace dos años, no había cepo, por ejemplo. Estábamos discutiendo otras cosas. Exactamente, exactamente, exactamente. No, bueno, a ver, lo que le planteamos, discutimos, básicamente, entre todos, debatimos, es la necesidad de acompañar y forzar, en el buen sentido del término, al gobierno a tomar este tipo de correcciones para que esta transición sea suave. No hay ninguna razón, Pablo, estructural, para que la Argentina tenga una crisis, genere una situación traumática, que finalmente la terminan perdiendo los que menos tienen. Y esto, la verdad, que no lo debemos permitir, en este caso nosotros, como asesores de una fuerza política que va a tener una participación importante en la política política. Resta saber, en todo caso, cómo se van a tomar las decisiones en el gobierno de ahora en más, ¿no? Si las van a tomar, como siempre, en una mesa chica, pero escuchando un poco más opiniones de afuera, si los gobernadores van a tener algún tipo de participación, si los partidos que resultan victoriosos en las elecciones pueden colaborar de alguna forma. Uno, conociendo al gobierno, estima que va a haber poco de esto, ¿no? Pero, como decías al principio, hay algunas señales de que se van haciendo cosas que se venían reclamando. El tema del índice de precios, el tema de un acercamiento a los organismos mutilaterales. Es una locura que Argentina no consiga plata de un Banco Mundial o del BID a 15 años a tasas de cuánto? ¿4 o 5% de más? 4 o 5%, absolutamente. Peor, que hasta ahora hayamos en estos últimos 6 meses, 8 meses, cancelado deuda neta, o sea, pagando capital, cosa que nunca se hace. Digamos, es un sinsentido de todo lugar. Ahora, de vuelta, yo creo que además de lo que el gobierno quisiera hacer, hay restricciones económicas duras, que tienen que ver con que ya no hay reservas, con que las reservas están cayendo, tiene que ver con que la posibilidad de seguir inflando, por ejemplo, la emisión monetaria, ya encuentra un límite porque la inflación está en ese 25%, pero más allá se desordenaría mucho la macro. Entonces me parece que el gobierno encuentra limitaciones concretas, reales, más allá de la política. El famoso margen de maniobra, que del que hablaban en el 2011, hoy ya está bastante más acotado. Absolutamente, absolutamente. O sea, hoy ya, desde el punto de vista del sector externo, tenés problemas crecientes que no te desembocan en una crisis hoy. Ricardo Delgado, un gran gusto. Como siempre, muchas gracias. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!